Se dibuja en tus labios una sonrisa y tus ojos me miran rimiéndome Hoy la calle está sola, nadie nos mira, poco tiempo nos queda, me voy a ir El camino es muy largo, nadie me espera, no tengo mis dudas, sonríeme Nadará que olvide tu mirada, cuando sienta ganas de volver Cuando pare el coche del camino y me vuelva a mirar atrás Solo veo la niebla en el espejo y mis ojos cansados quieren llorar Mi cabeza me duele y estoy confuso, me parece que pronto voy a estallar El camino es muy largo y está vacío, ya no sonrío y pienso en ti Te recordaré a donde vaya y así nunca volveré a creer Nunca más veré una morada, como aquí y cuando te deseé Nadará que olvide tu mirada, cuando sienta ganas de volver Cuando pare el coche del camino y me vuelva a mirar atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.